¿Por qué Jaime Roldó Aguilera? El retorno democrático en Ecuador Primer presidente de la ola de redemocratización en América Latina Demócrata y defensor de los derechos humanos Ni no mantenemos una indiferencia ante las agobiantes circunstancias por las que atraviesan nuestros pueblos Dentro de nuestra investigación descubrimos que el 35% de estudiantes de Guayaquil no conocen quién es Jaime Roldó Aguilera Por lo que nuestro proyecto servirá como un recurso de utilización académica e investigativa Su aporte comunicativo está en que podrá tejer redes de información No simplemente archivadas, sino ordenadas de forma metódica y a disposición de quien la necesite El archivo Jaime Roldó Aguilera contiene Para poder realizar el archivo nos hemos organizado de la siguiente manera Realización de la página web Diseño gráfico Producción audiovisual de contenidos Entrevistas Elaboración de perfiles Análisis del contexto político y su legado Nuestro proyecto condensa información histórica Narrada a través del personaje Jaime Roldós Con una plataforma en la red Donde se podrá compartir y profundizar conocimientos sobre él Y solucionaría la deficiente construcción de archivos históricos Y la escasa investigación académica de los presidentes del Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!